Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros nuevos invitados con nosotros está doña Alicia Rubio Buenas noches doña Alicia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues encantada de estar aquí otra vez y bueno y desencantada como siempre de lo que está pasando Es que no hay vez que diga que estoy contenta A gusto un pequeño resumen de un minuto de lo que ha pasado hoy ¿Qué ha pasado? Pues que nos siguen vendiendo y que bueno y que como todavía le quedan trozos de España para vender como digo yo pues esto va para rato, la gente que cree que Sánchez no va a durar como a él le da lo mismo como él en realidad no se humilla, humilla España Doña Esperanza Aguirre ha dicho que va a intentar durar los cuatro años Hombre, hombre claro que va a intentarlo va a intentarlo y lamentablemente hay posibilidades de que lo consiga yo como le da lo mismo, si es que le da lo mismo o sea cualquier otro por un poquito de dignidad diría bueno esto se acabó pero no, él pues eso, él continuará y nos esperan pues unos años malos Unos años malos Buenas noches señor Tamboleo, un placer tenerle aquí Un placer, muchísimas gracias Estaba, la gente de chat le estaban aclamando y pidiéndome para que veniera ha sido mucho tiempo que no venía Pues aquí estoy, aquí estoy y encantado de la vida como siempre Yo vivo muy contento, yo deseo un muy feliz 2024 a todo el mundo y seguro que van a ir las cosas muy bien Hoy quiero hacer el planteamiento, ya se lo planteaba el señor Fernando Sánchez Bueno mira, aquí nos sale Tina Tarne pero el señor, tocando de fondo con el señor Trejo y aprovechando que nos ponen música de fondo aunque no tenemos derechos Los medios sociales nos cortan, nos cortan y que nos dejen llegar a la gente Estaba con el Youtube viendo los comentarios Yo a Tina Tarne no los he escuchado nunca Todavía, todavía no Pero bueno, el planteamiento es el siguiente Sánchez está haciendo cesiones inasumovibles El artículo 45 hoy que es el tema de la inmigración La amnistía que es inasumible que no entra a la constitución por ningún lado Lógicamente, ahora está más presente que nunca el artículo 8 de la constitución O sea, si Sánchez es capaz de vender a trozos y por partes el Estado español hay unos señores que tienen un deber de proteger a la nación Sí, pero el capitán general es el primero que no quiere O sea, que esto se había acabado muy fácil y muy rápidamente que es con este señor, el Borbón habiendo dicho que no se han presentado a darle los apoyos y que no le llamaba a la investidura y hubiéramos ido a elecciones inmediatamente Esto se había cortado muy rápidamente Es que hay que recordarlo Hay que recordarlo Yo me he pasado dos días ahora en una convocatoria pública y lógicamente no me han admitido porque me he pasado dos días España es un sistema burocrático y al Borbón no fueron a verle todos los que tenían que ir a verle Y lo dice la constitución que es obligatorio Y lo dice la constitución que es obligatorio Entonces el Borbón lo tenía por el asa Y el Borbón se bajó los pantalones Es que es así de sencillo Y dijo que burocracia para todos los españoles sí pero para estos no Entonces no hagamos ahora castillos en el aire Las cosas están como están Y efectivamente yo aquí coincido también de manera plena con Esperanza Aguirre y con más gente Incluso lo llevo más allá No es que esto pueda durar cuatro años Es que puede durar ocho y puede durar doce Pues amigos están muy negativos hoy los invitados No, le ha dicho que estaba muy contento Yo estoy muy contento Yo no veo ningún problema Porque está contento, ¿por qué? Porque la vida es maravillosa Porque hace un tiempo también que nos rejuvenece Pues amigo, ha visto Las penas van por barrios Está el resto del país muy preocupado Pero señor Tamboleo está muy contento Voy a leerle la siguiente noticia Dice Sánchez sometido a Puigdemont Cesiones inasumibles para aprobar los decretos Tenemos al otro lado de Sky a don Fran Simón Buenas noches don Fran, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo está usted en esa gripe? Bueno, mejorando Ya estoy casi curado Casi curado Gracias a Dios La pregunta del millón O sea, Sánchez es capaz de ceder cualquier cosa Cualquier competencia del Estado Cualquier competencia exclusiva Que tenga el Estado El modo visto hoy Para aprobar esos decretos Es capaz de Si tiene que elegir entre Puigdemont y Europa Elegir a Puigdemont Ahora mismo Digamos ¿De qué más es Sánchez capaz? ¿De que haya un referéndum De autodeterminación? ¿Una que pueda permitir por ley Una declaración unilateral de independencia? ¿Hasta dónde puede llegar Sánchez? Porque lo que vemos es que no tiene límite Bueno, evidentemente Se está oyendo Hoy no es para un día para estar contentos Porque de verdad que Lo que hemos visto al presidente este Es un desastre Es gentuza Es lo peor La peor calaña que puede haber en política Y sobre todo Que es capaz de vender a su padre A su madre Con tal de conseguir sus objetivos ¿Verdad? Que no es ningún objetivo bueno Ni lícito Solo es quedarse en el poder Acumular poder Y dormir en la Moncloa Y usar el Falcon Para En fin Para sus viajes y demás Que por cierto El otro día lo usó para moverse Creo que fueron 60 kilómetros En Galicia Pero Yo hoy estoy Aunque parezca mentira Pero yo hoy estoy más contento Que otros días Y quiero Hacer entender a la gente Al señor Tamboleo Que le estaba escuchando Y demás Que hoy Tengo muy claro Que cada día que pasa Le queda un día menos a Sánchez Y no le queda mucho Porque es que esto es insostenible Es que es insostenible Es que no se puede No se puede tapar uno entero Cuando la manta O te tapa los pies O te tapa la cabeza Entonces si tapas la cabeza Pues te quedas frío en los pies Entonces No va a poder contentar a todos Es imposible Y en algún momento Y sobre todo Quiero ver las elecciones vascas Como sea el PNV El que va a ir a por el poder Y necesite de los votos del PP Y a lo mejor de Vox ¿Qué pasa en las nacionales? Porque desde luego La atrocidad que se ha cometido hoy A probar Bueno pues el tema fiscal El tema fiscal es gravísimo Bueno, en fin Todo es grave Yo es que tampoco voy a Todo es grave Pero ya Podemos Ha saltado por otro lado No le han salido todos los votos O sea Esto es un mercado persa Que ojo que en el mercado persa No aguanta todo el mundo Dentro de ese mercado persa ¿Usted cree que habría que hacer Un frenazo Un conflicto institucional Para parar esta situación? Que el Senado tendría que ser Ese dique Que parara en seco Todas estas iniciativas Legislativas de Sánchez Que bueno Por ejemplo La cesión De las competencias De inmigración A la Generalidad de Cataluña Va en contra Totalmente de la Constitución La amnistía Y muchísimas más cosas Que ha cedido Sánchez ¿Cree que tenemos que ir directamente Al conflicto institucional Ante un tipo Que no tiene límites Que es capaz Como usted dice De vender a su madre Y a su padre Por un puñado de lentejas? Evidentemente Evidentemente Todas las instituciones del Estado Que no están parasitadas Por Sánchez y sus amigos Lo que tienen Es una obligación ético-moral Que yo comprendo Que estas palabras Hoy en día En fin Pero Una obligación ético-moral De parar esto Porque Esto Lo que estamos viendo Es Un Un sátrapa Un sátrapa enfermo Como destroza A todos los españoles Sin que los españoles Podamos hacer nada Entonces Las instituciones del Estado Están para protegernos Están para protegernos De personajes como estos Y yo desde aquí Y bueno Desde cualquier Tribuna que se me dé Voy a abogar Porque Cualquier persona Que tenga en su mano Un poco de poder Tiene que trabajar Para Echar a Sánchez Esto no puede ser No podemos Rendirnos así Hay que dar la batalla Todos los días A todas horas Todos En todos los sitios Y el que tenga Responsabilidad Institucional Pues evidentemente El primero A mí me sorprende Que el Percio Popular Pudiendo hacer más cosas Por ejemplo No las haga Pero En fin Creo que también Lo deben de pagar En las urnas ¿Verdad? Y una última pregunta ¿Cuál sería el límite En el cual Se tendría que aplicar Al artículo 8 De la Constitución? Uf Pues es que yo pienso De verdad Que se ha rebasado Es el límite Es que se ha rebasado Entonces Una vez que se ha traspasado La línea Pues bueno Vamos a ir a la guerra Hay que traspasar El Rubicón Y eso ya Pues lo han hecho Ahora No este estado Durmiente De dormidos Y de esclavos Del sistema Gobernados Por un psicópata Pues lo único Que puede hacer Es En fin No sé Ya Tenemos un problema Muy grave De manera Además De manera institucional De manera económica Y de manera social Son las tres patas Que este hombre Ha hecho que destroce El Estado Y lo vamos a ver A lo largo de este año Vamos a ver Cuanto aguanta Porque el tema económico Es brutal Lo que se nos viene encima Y lo que se le viene a la gente El tema Por supuesto Institucional Ya veis como está Y desde luego Tenemos que ver En fin Quién le pone el cascabel Al gato ¿Verdad? Pero yo creo que ya Se han traspasado los límites Pues don Francisco Como siempre Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Y reciba un gran abrazo Y recupérese pronto Un abrazo a todos Muy buenas noches Buenas noches Don Fran Trejo De Fran a Fran Dice que ya se han pasado Los límites Se han pasado los límites Para que se diera Ya lo hemos visto antes Ya se han dado toques De atención Sí Sinceramente ¿Cuál sería ese límite? Hombre Yo creo que el límite Está en la aprobación De la ley de amnistía Yo creo que en el momento Que la ley de amnistía Se apruebe O vaya a celebrarse La votación Y se tenga Se tenga La certeza De que va a salir aprobada Creo que ahí Se dará un puño Encima de la mesa Y creo que dará Y creo que el puño En la mesa Lo dará precisamente De quien hablaba El señor Tambole Al principio De su intervención Creo que será Por parte del rey Creo que será Por parte del rey Pero que yo comparto Lo que decía Don Rubén Hace un ratito Es decir Que no se dieron Las condiciones Oportunas Para encargar a Sánchez La formación De gobierno Las condiciones legales Que marca la Constitución Claro Por allí no pasaron Ni golpistas Ni terroristas Ni ninguno Ni comunistas Algunos de ellos Para que el rey Le encargará La constitución De un gobierno A Pedro Sánchez Otra cosa es Lo que hay por debajo Y las amenazas Que vuelan Sobre la cabeza De Iba a decir Del príncipe Felipe Está una costumbre A llamarle príncipe Sobre la cabeza Del rey Felipe Y bueno Y sobre Sobre su familia Más cercana El claro ejemplo Lo tenemos con su padre Que está Que está bastante lejos De España Bueno realmente Tendría que estar aquí Entonces bueno Pues a partir de ahí A partir de ahí Es probable Que veamos algún movimiento Vayamos viendo Algún movimiento más De ciertos militares Que empiecen a hablar Como antes comentaba Fernando Sánchez De las asociaciones De la Guardia Civil Pues habrá Asociaciones militares O habrá algún general O algún coronel Que a lo tejero Pueda decir alguna cosa Es decir Que podamos ver A lo mejor Incluso La convocatoria De una rueda de prensa En la cual Se lea un comunicado Y eso ya Supone lo que Lo que estábamos hablando El quebranto total Es decir Una crisis institucional Para hacer una involución Ir al artículo 8 ¿No tendríamos que Hacer el conflicto Digamos Institucional Para parar Yo entiendo que Entiendo que El conflicto institucional Va a venir Lo va a montar El Partido Socialista Solo O el Partido Comunista O lo que carajo sea Eso Porque en el momento Que se den las condiciones Óptimas Como para aprobar Esa ley Que va a venir El rey Tendrá que dar Un puño a la mesa Entonces En el momento Que el rey De el puño a la mesa Va a decir No, claro Es que el rey Es de derechas No, es que el rey Lo que quiere Es un golpe de estado Y luego Hay otra de las cuestiones No sé si era Simón O era Rubén Y es verdad Que Que el dique de contención Tiene que estar En el Senado El Senado Tiene que hacer Tiene que hacer Tiene que ser El que Enarbole la bandera Y el que Rechace para atrás El proyecto De ley El proyecto De ley Porque es inconstitucional Y cada vez que venga Que lo vuelva a echar Porque no cabe Dentro de la constitución Porque tiene esa prerrogativa Porque se lo dan Sus propios estatutos Como ya hemos comentado En alguna ocasión Aquí en este programa Pues permítame Que le lea esta noticia Porque atención Amigos El constitucional amenaza La estrategia Del Partido Popular Para dilatar La amnistía En el Senado Dice La estrategia Del Partido Popular Para dilatar La amnistía Puede quedarse En aguas de borrajas El Pleno Del Tribunal Constitucional Debatirá El próximo martes El recurso Inconstitucional Que presentó El Partido Socialista Obrero Español Contra la reforma Del reglamento Del Senado Las fuentes consultadas Esperan Que el Pleno Con mayoría progresista Respalde la ponencia Redactada por El magistrado Juan Carlos Campo Que fue ministro de Justicia De Pedro Sánchez La cuestión es Si la Corte De Garantías Entrará a estudiar El fondo del asunto Antes de que la iniciativa Que dejara sin efecto Los delitos del proceso Llegue a la Cámara Alta Los populares Utilizaron su mayoría Absoluta en el Senado Para modificar Los plazos De tramitación De la proposición de ley Tras la reforma Del reglamento Propuesta por el Partido Popular En noviembre La Cámara Alta Puede decidir Si una proposición De ley Procedente del Congreso Se tramita Por procedimiento De urgencia Un plazo de 20 días O de forma ordinaria Lo que demoraría Su aprobación Durante dos meses El retraso Puede ser incluso mayor Si entra medidas Existentes Vacaciones parlamentarias Como sucede en enero En esta ocasión Con el acuerdo Entre socialistas y Junts Con el telón de fondo La mesa del Congreso Llegó en diciembre A un acuerdo Con la anuencia Del Partido Socialista Y Sumar Para habilitar Las cauces necesarias Para continuar El proceso Pues amigos Yo creo que Es más fácil Que todo eso Pero esto es increíble O sea Que pinta El Tribunal Constitucional Metiéndose Las competencias De lleno Del Senado O sea Es que está vulnerando Algún principio Constitucional Porque esto es increíble No, no Pero es una patita Más de Sánchez Pero yo creo Que es mucho más fácil El Senado Y el Partido Popular Tienen que agarrar El rábano Por las hojas O el toro Por los cuernos Antes que tarde Porque si no Mañana Será tardísimo ¿No? Ellos tienen la prerogativa De aceptar Los escritos O las proposiciones De leyes O las leyes Si son legales O no son legales O se ajusta a Constitución Si no se ajusta a Constitución La vuelve para atrás Le dice al Congreso Mire usted Nosotros la recibimos Cuando se ajusta a la Constitución Y no se va a ajustar nunca Porque no cabe Con lo cual Es un partido de tenis Es un partido de tenis Claro Estamos viendo Primero Que se ha aprobado Se ha tramitado una ley Señora Que se ha tramitado una ley En el Congreso Sin el dictamen Perceptivo Del letrado mayor Del Congreso Por lo tanto Los que han tramitado Esa ley La mesa del Congreso Estarían cometiendo Un delito De prevaricación Sin ese informe Perceptivo Podría ajustarse El Senado Para decir Es que Como no se cumplen Ni siquiera Los preceptos legales Para procedimiento De una ley No tramitamos Esta ley De amnistía Si es que Eso sería lo normal Pero es que Hay muchas cosas Que parecen normales Y no se han dado Es que Como ha dicho El señor Tamboreo Es que Esperábamos Cuando resulta Que no se siguieron Los pasos preceptivos Que simplemente Se convocarán Elecciones otra vez Y sin embargo Pues resulta Que pues eso Pues estamos viendo Este golpe de estado A cámara lenta En el que Es que le han dado Un golpe Bueno no lo han matado Todavía Es que le han dado Otro golpe No lo han matado Todavía Y cuando ya Esa ley Este Diremos Es que Ahora ya se ha dado El golpe de estado Si pero es que Ahora ya No se puede hacer Absolutamente nada Entonces Hace mucho ya Que creo que Se han pasado Eso Todas las Digamos Todas las líneas rojas Para el famoso Artículo 8 Y lo que sea ¿Por qué? Pues porque este señor No tenía que estar ahí Porque pruebas evidentes O dudas Muy razonables Para pensar que ha habido Fraude en las elecciones Hemos visto como Este señor Estando en funciones Se ha dedicado A facilitar las cosas Y a hacer cosas Que un presidente En funciones No debe hacer Y creo que no puede hacer Simplemente Porque está en funciones Para facilitarse Su propia Su propia elección O sea Le hemos visto Negociar con un prófugo Ahí tenemos a la vicepresidenta Que cometió una cosa Que es delictiva Porque este señor Está buscado Y ahí la tenemos Tan contenta Hombre Tenemos a una A una presidenta del congreso Que resulta Que es una señora Que encubrió Unos casos De abuso a menores Y aquí no pasa nada Es decir Claro No pasa nada No pasa nada Que hace mucho Que tenía que haber pasado Yo no entiendo nada Está haciendo Este señor Decreto ley Lleva ciento y pico Ciento y cincuenta y tantos Decreto ley O no sé cuantísimos Que solamente hay que hacerlos Por causa de urgencia ¿Qué urgencia ha tenido este señor? No ha habido ni una Y ahí está Y en vez de coger todo Y decir Esto se acabó De alguna forma Yo no sé muy bien De qué manera Pues este señor Sigue haciendo Sigue haciendo En realidad El verdadero problema Es que yo hace tiempo Que pienso Que estamos en una dictadura Porque si está pasando todo esto Y nadie puede hacer nada Y nadie hace nada Pues es que realmente Estamos en una dictadura Luego además eso Tampoco tengo ninguna fe en el PP Porque es que falla Más que una escopeta de feria Y eso es evidente Entonces va a retrasar Bueno a mí que me lo retrasen Dos meses No me vale para nada O sea A mí yo me gustaría escuchar Vamos a hacer lo imposible Por frenar esto Pero del todo Lo que estabas diciendo Que vuelva y que vuelva Y que esto no se pueda tramitar Pero es que no se tenía que tramitar O sea Es que no teníamos ni que plantearnos Que se está tramitando O sea El rey reinará Pero no gobernará Pero no dice absolutamente nada De todo esto O sea Es toda una especie de excepción De pues eso De que al final resulta Que debemos estar en una dictadura Bueno Esto es muy sencillo Si es que no tiene que dar Ningún poñita función A la mesa Hasta ese momento Lo que tendría que hacer Es no firmar Saldrán La constitución Se lo prohíbe Claro Es que eso Eso para empezar Claro Yo pienso que acabaría firmando Pero si llegase ese momento El rey eso tiene una prohibición Y es firmar Indultos generales Por lo tanto Una amnistía Es más que un indulto generales Es que Es que está aún más claro Es que por eso Por eso al final No nos podemos pelear Ni queriendo Entonces Es que Está Muy claro O sea Que además Los indultos Es una competencia Es una prerrogativa real Y esto es al final Un indulto encubierto O sea que A más a más Todavía Eso por un lado Si se llegase a eso Pero es que Yo En esto incluso niego la mayor Es que Afirmo Con Rotundidad Pero esto además En países que sí Que son democráticos Sí que pasa O sea que Que es algo que pasa Que es que Que es la presidencia Del Senado El señor Royan Que demuestre Que vale para algo En vez de para haber sido Solo presidente En funciones De la Comunidad de Madrid Y que no le siguieron Que una vez Que fue presidente En funciones De la Comunidad de Madrid Luego pintaba tan poco Que no le quisieran hacer Ni candidato Y ahora le han apalancado Ahí En el Senado Pues ahora que demuestre Que pinta algo Y Una de dos O que Emita una resolución Diciendo Esta iniciativa Proveniente del Congreso No se puede calificar Porque la mesa del Congreso Con su mayoría La mesa del Senado Perdón Con su mayoría Considera que esto es Anticonstitucional Y por lo tanto No lo cualificamos O que no lo lleve al Pleno Nunca Cosa que ocurre En otros En otros países Cuando hay Mayorías divergentes Entre las dos cámaras Para eso está El bicameralismo Para eso está El bicameralismo El Senado No tiene letrado mayor Bueno Sí, sí Pero ya sabemos Entiendo que también Tendrá que hacer Alguna valoración Al respecto De la proposición De ley que entre Sí, sí Pero también puede ser Ya sabemos Que los letrados Pero si es que Yo lo que digo Es que el PP No se escude En el letrado mayor Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Pues ya está Es que esto de escudarse En los juristas Pues es una cosa De malos políticos También Entonces El Partido Popular Lo que tiene que hacer Es a Emitir una resolución De la mesa del Congreso De la mesa del Senado Perdón Firmada por el señor Pedro Royán Diciendo Esta Que además lo han llamado Me he enterado ahora Viendo el inicio del programa Como yo decía Que dije No lo van a llamar Ley de amnistía Le han llamado Ley de la normalización Y de no sé qué Cuantas cosas O sea Pues que emita la resolución Diciendo Esta ley de normalización No se corresponde Además tendría que ser Un tipo En fin Una serie de cosas Lo pueden argumentar jurídicamente Es decir No la calificamos O Que no la lleve al pleno nunca Y entonces ¿Qué pasa? Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no la lleva al pleno nunca ¿Qué pasa? Pues ya está Pues tenemos al otro lado De Escaia Don Roberto Centeno Buenas noches Don Roberto ¿Cómo está usted? Se nos ha ido No se le oye No se le oye No se le oye A ver si le ponen sonido ¿Eh? Ahora 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 Ya Como que no se me oye Ahora ya Ya se le oye Ya se le oye Vale Vale Alto y claro Profesor Lógicamente le voy a preguntar Por otra cosa Pero quiero Que me diga Me dé en un par de minutos Una pincelada De lo que ha pasado hoy Y ¿Dónde va a estar el punto final A todos estos atropellos? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Miren ustedes Y mira Querido Jesús Ángel Nunca en la historia de España Que es la unidad nacional Más antigua de Europa Hemos tenido un gobierno Tan inepto Tan débil Y tan traidor En manos De una banda terrorista Y unos criminales nazis Que no tienen media bocetada La 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 humillación Que ha sufrido hoy Este gobierno Ilegítimo De rendirse Ante un Prófugo Criminal Y racista Supera Señoras y señores Todo lo imaginable No hay precedentes En la historia de España Ni en la historia De De Mundial De lo que ha ocurrido Hoy En nuestro país Tenemos Un gobierno De títeres En manos De criminales Y de un Profu Criminal También Hoy Cometido Todo Habéis Mejor dicho Habéis Cometido Todos los Que habéis Votado A favor De la Redicción De España Un delito De desagracia Un delito Por el cual Les recuerdo Aquellos Analfabetos Que han votado Hoy a favor Un delito Por el que Fueron Condenados A muerte Y ahorcados Cientos de Alemanes Políticos Juistas Militares En los juicios De Nuremberg Y yo espero Y deseo Que antes Y después Sean juzgados Aquí Y que Por lo menos Tengan una sentencia Que es Sentencia Máxima De hoy No sería Entonces Fue muerte en la orca Fue lo que dijeron Todos los Digamos Los presidentes Que estaban Juzgándoles Muerte en la orca Esto sería Cadena perpetua Y tirar la llave Al mar Esto Es intolerable Don Roberto Ya ha dicho su opinión Y yo quería preguntarle Sobre esta noticia Porque también es intolerable Que dice que Hispanistas Contra Urtasun Dice La misión del ministro de cultura Es defender la cultura española No atacarla Don Roberto ¿Qué ha pasado Con este ministro Urtasun Que directamente Ha atacado A la cultura española A su historia A la hispanidad Y este hombre Yo no sé O sea Si eres ministro de España No puedes ser ministro de España Odiando a España ¿Cómo lo ve usted? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ha habido montones de ministros Y vicepresidentes del gobierno Que han sido ministros Que son vicepresidentes del gobierno Y que odian a España Yo le preguntaría ¿Usted sabe quién es este Urtasun? Pues miren ustedes Este pajarraco Este pajarraco Es un izquierdista radical De los verdes Que le costó Dios y ayuda Conseguir un puestecillo de Chicha y Nabo Porque ni siquiera fue elegido En Bruselas Hasta muy muy al final Y estaba describiente De otro De su partido De los verdes Estaba describiente Bien Este Este miserable Este miserable Porque no tiene nombre Quiero señalar Unas cuantas cosas Más concretas De la generalidad Que has pronunciado Este individuo Que es El portavoz Portavoz De De La señora Yolanda Díaz Que es La premio Nobel De la estupidez De la mentira Y de la ignorancia Verdaderamente Bueno Pues este miserable Dice que va A Promulgar Un pacto de Estado Contra la censura Vamos a ver Pedazo de cretino Primero Primero Tú no puedes Promular Nada Porque no tienes Apenas poder Tienes algo de poder Desgraciadamente Porque la cultura Afortunadamente Está transferida A las comunidades Autónomas Y la capacidad De robar dinero De los fondos europeos Y dárselo A tus amigos Que son La ex De la ex De la izquierda Mundial Porque tú Formas parte De la ex De la ex De la izquierda Mundial Lo vais a tener Muy difícil Pero te pregunto Por ejemplo Pedazo de miserable ¿Qué vas a hacer Con la ley De memoria Histórica? Esa colección De mentiras Que impone Una censura Rígida A lo que sucedió En la guerra civil ¿Qué vas A Que vas Por ejemplo A contar ¿Qué vas a contar? Ya que has vivido En Cataluña Mucho tiempo Aunque eres De origen Navarro ¿Qué vas a contar Del golpe de estado De octubre Del 34 Del genocida Luis Companys Que 200 soldaditos Soldaditos No estoy hablando De guardias civiles Que son profesionales Sino Soldaditos De reemplazo Acabaron En tres horas Con la generalidad De Cataluña Que anunció El genocida Companys Vas a explicar También En los libros De texto Cómo este criminal Se japtaba De haber exterminado A todos los curas Frailes Y monjas Excepto Algunos obispos Separatistas De Cataluña Que es lo que dice El socialista Julián Zubesagoitia En este libro Estupendo Guerra Y vicisitudes De los españoles Vas a decir Algo de eso Pedazo de canalla A que no A que no vas a decir Nada de eso Pero bueno Realmente Da bastante Poca Importa Bastante poco Lo que este mierdecilla Haga o deje de hacer Básicamente Porque apenas Tiene poder Y luego Después Pertenece A un partido De analfabetos Porque claro Lo de la señora Lo de la señora Yolanda Díez Es que es ya De carcajada Es de vergüenza Es que nos avergüenza A todos los españoles Cada vez que habla Ese día Pero hay otra cosa Más grave Que habéis mencionado Vaya usted terminando Don Roberto Vaya usted terminando ¿Qué coño va a decir el rey? Que lleva No sé cuánto tiempo Sin decir ni pío Es decir Cuando millones de españoles Salieron a la calle A defender la unidad de España Y la constitución El rey estaba de vacaciones Y no salió Ni un momento A defendernos A defender A la gente Que defendía Lo que él decía Y luego va el tío Y cuenta En el mensaje navideño Que hay que defender La constitución Y la unidad de España Pero vamos a ver Pedazo de miserable Bueno No llame usted miserable A... No es que es un... Perdón No hombre No lo llame Vamos a ver Esto es peor que eso Este señor Está cometiendo Un acto claro De alta traición Porque él no podía No podía De ninguna manera Haber dado luz verde A Sánchez Que iba a formar Un gobierno Con los enemigos de España No podía En cuanto a la amnistía Alguien ha dicho por ahí Bueno usted Creo A ver don Roberto Ya hemos terminado el tema Está haciendo un repaso Del programa ¿Qué quiere que le diga? Ya me ha dicho usted Ya me ha dicho usted todo Ahora me tengo Me tengo que despedir De usted La última cosa Pero la última cosa Son 10 segundos 10 segundos De este ministro Bien Este miserable Hay una cosa Que sí puede hacer Y que está intentando hacer Este canalla Ha dado orden De quitar De los libros De historia Todo lo referente Al siglo XVI Que es el siglo Más glorioso De nuestra historia Y de la historia europea Donde como usted Donde como usted Muy bien ha escrito Fuimos los dueños Del mundo Le pese a quien le pese Esas son palabras suyas Bueno Pues que sepa Que este canalla Esta Ed de la Ed de la izquierda Mundial Quiere suprimir El siglo XVI Eso Don Jesús Ángel Eso es directamente De cártel En cualquier país democrático Este tío iría Directamente a la cártel Ahí quedan sus palabras Don Roberto Nos tenemos que despedir Un fuerte abrazo Otro para usted Señor Trejo Estamos hablando Del tema De la cesión De la constitución Del artículo 149 Que es el de la inmigración Y de que Que van a hacer Mañana Que van a hacer El rey O cualquier otra institución Mañana Yo creo que Que alguien Debería decirle De decirle a este señor Que que hace Dando la constitución El primero que tenía Que dar el paso Es el partido popular Y negarse A abrir el melón De la constitución Con la modificación Del artículo Creo que es el 40 El 40 El 49 Con el tema Del discapacidad Por disminuido Porque es que Es bastante grave Es que es bastante grave Que este señor Enchido de poder Y apoltronado En Moncloa Por patas terroristas Y por patas Golpistas Y comunistas Ceda un artículo De la constitución Porque le sale De los mismísimos Porque le sale De los mismísimos Para sacar adelante Un par de De reales decretos Pues vamos a cambiar De tema Y nos vamos a ir Directamente A lo que está pasando En Ecuador Amigos Terrible Lo que está pasando En Ecuador Vamos a ver Pues que ayer Hubo al menos 10 muertos En una jornada De violencia Narcoterrorista En Ecuador Que pone Que pone en alerta Toda la región Vamos a ver El vídeo Con pistolas Y granadas Varios encapuchados Irrumpían En pleno directo En el plató De un canal De televisión De Ecuador El inesperado Asalto No permitió Que se cortara La transmisión Por lo que Todo el país Pudo ver El ataque Desde sus casas Los delincuentes Tomaban como rehenes A los trabajadores Del medio Y les obligaban A tumbarse En el suelo Tras varios minutos De tensión La policía Lograba Entrar en el canal Y detener A los 13 asaltantes Creemos De que ellos Pertenecen Al grupo De los tiguerones También incautamos Varias armas de fuego Dos armas largas Dos armas cortas Granadas Dos granadas Y también Un material explosivo Tras lo ocurrido El presidente Del país Daniel Novoa Declaraba La existencia De un conflicto Armado interno Para que las fuerzas armadas Tengan todo El respaldo político Y legal En su accionar Hago un llamado A la ciudadanía Y ordenaba A las fuerzas armadas Ejecutar Acciones militares A partir de este momento Todo grupo terrorista Identificado En el mencionado decreto Se ha convertido En un objetivo militar Ecuador se encuentra En guerra Contra 22 grupos De narcotraficantes Que tratan De desestabilizar El sistema Y siembran El pánico En las calles Pues si Se siente Un claro Nerviosismo En el ambiente De hecho Los trabajos Se están como Mandando temprano No se Tirenas por todas partes Y está Todo como Un caos acá El ejército Ahora trata De hacerse Con el control Del país Pues amigos Terrible Lo que está pasando En Ecuador Y esto Le ha obligado Al presidente De la república Al señor Novoa A directamente Declarar la guerra Amigos Ha hecho un decreto De declaración De guerra Vamos a escucharlo Ecuatorianos Ecuatorianos Se acabó El tiempo En el que Los condenados Por narcotráfico Sicariato Y el crimen Organizado Le dictaban Al gobierno De turno Que hacer Lo que estamos Viendo En las cárceles Del país Es el resultado De la decisión De enfrentarlos Por eso Desde el gobierno Hemos emprendido Acciones Que nos permitan Recuperar El control De los centros De privación De libertad Que se ha perdido En los últimos años Y en respuesta Estos grupos Narcoterroristas Pretenden Amedrentarnos Y creen Que cederemos Ante sus demandas He dado disposiciones Claras Y precisas A los mandos Militares Y policiales Para que intervengan En el control De las cárceles Acabo de firmar El decreto De estado De excepción Para que las fuerzas Armadas Tengan todo El respaldo Político Y legal En su accionar Hago un llamado A la ciudadanía Ya que esta lucha Es de todos Y que también Les den su respaldo Lo que vivimos Es una muestra De que las cosas Deben cambiar En el país Y que las leyes Que tenemos No son suficientes Para vivir en paz Por lo que no hay espacio Para políticos oportunistas Que buscan sacar crédito A costa de una crisis De seguridad penitenciaria Nosotros No vamos A negociar Con terroristas Ni descansaremos Hasta devolverle la paz A todos los ecuatorianos Amigos Que diferencia Como el presidente De Ecuador Defiende El estado De derecho A diferencia Del presidente De España Que lo destruye Señor Tamboleo Lo de Ecuador Es muy preocupante Porque vemos Al cárter de Puebla Vemos a Cuba Vemos a Venezuela Que manda A sus sicarios Al crimen Transnacional Para estabilizar El país Y que Lógicamente Esa estabilización Lleve al poder Al partido de Correa Como hicieron En Colombia Como hicieron En Perú Como hicieron En Chile Y como hicieron En Brasil Sí Evidentemente Aquí hay cosas Que se nos escapan Entonces por eso Hay que tener Una cierta cautela Pero lo que sabemos Y es ahí Donde no pasa nada Es increíble Que haya gente Que se esté riendo De Que ha pasado en España Y ha pasado ya En algunas televisiones españolas Que se esté riendo De este suceso Que se esté mofando De alguna manera Cuando la situación Es muy grave Y que se lo imputen Precisamente A la derecha Cuando lo que Se está viendo Es que No hay Un claro control De las fronteras Debe ser que Puigdemont Tampoco está allí Para controlar las fronteras Y Que se cuela Gente De una Muchísimo más Desestabilizada Colombia Una Colombia Que precisamente Ahora Su gobierno Está desesperado Porque el bofetón Que se llevó En las elecciones Regionales Y municipales Hace escasos meses Fue enorme Y entonces Necesitan Precisamente Por una o por otra Causa Que haya Una desestabilización En Países Limítrofes Esta es La gravedad Y sin embargo Lo que estamos viendo Es un presidente Que ha reaccionado Con celeridad Con claridad En una circunstancia Muy difícil Que podrían haberle Amedrentado Y que sin embargo Es un valiente Ahora mismo En América Hay dos grandes valientes Que son Novoa Y Inilei Y además de ellos En Centroamérica En Centroamérica Está Bukele Que está dando Un ejemplo De cómo sacar A un país De la miseria De la desestabilización Y de la inseguridad Del que habría que estar Aprendiendo Y del que habría que estar Estudiando En todas Las facultades Occidentales Y sin embargo Los medios Directamente Lo tienen Ocultado Pues amigos Tenemos al otro lado De Sky Arturo Torres Director del portal De investigación Código Vidrio Especializado En crimen Organizado En este momento Se encuentra En Quito Y acaba De ganar Un galardón internacional Por sus investigaciones De las FARC En Ecuador Buenas noches Don Arturo ¿Cómo está usted? Buenas noches Bueno Bien Tranquilo En función De todo lo que ha ocurrido Las últimas horas Aquí en el país Con salud Con Con la familia Bien Pero preocupados Por lo que está ocurriendo Evidentemente Alrededor De toda esta oleada Delictiva Que ha venido En una escalada Estas últimas semanas La pregunta Del millón ¿A quién A qué Políticos Le beneficia Esta violencia Extrema Que desestabiliza El poder Al país ¿A qué organizaciones Políticas Le beneficia Esto? Bueno Hay que tomar en cuenta Que un antecedente Importante Sobre lo que está pasando Es el caso Metástasis Que hace Que en diciembre Pasado Descubrió Una red Sin precedentes De operadores Entre jueces Fiscales Oficiales De alta jerarquía En la policía Abogados Y operadores Políticos Vinculados A un narcotraficante Que fue asesinado El año Anterior En la cárcel Que se llamaba Leandro Norero Ese caso Puso al descubierto La narcopolítica Como está operando En el Ecuador Y por lo tanto El vínculo El primer vínculo Que se estableció En A nivel De esta investigación Es De actores criminales Con Políticos Del correísmo O sea Que podemos Decir Que en Ecuador Está pasando Algo similar A lo que pasó En Colombia Con Duque Cuando se le creó Esa violencia Extrema O lo que pasó En Chile Con esa violencia Extrema Para destabilizar El país Y que eso Facilitara La llegada Del poder De grupos Marxistas Dependientes Del grupo De Puebla Y relaciones Con Cuba Y con Venezuela Lo que estamos viendo Es precisamente Una Una reacción Virulenta Agresiva Que empezó Realmente Antes De que De que se Conociera El El caso Metástasis Y los más De 34 Detenidos Que arrojó Esta operación Cuando el primero En alertar Lo que iba a pasar Fue El expresidente Rafael Correa Que ya tenía Datos de primera mano Y alertó Y alertó Sobre el operativo Que se venía Y eso Permitió La fuga De 7 De los De los De los De los Ese es el Antecedente Para entender La magnitud De este tema O sea que Correa Advirtió Digamos Para que los otros Pudieran huir Lo que estás diciendo Alertó Del operativo Así es Horas antes Él se enteró Y alertó Y dijo Lo que iba a hacer La fiscalía Eso sirvió De información Como información Como una herramienta Para que los Que se veían Involucrados Que podían estar Se fugaron Y en lo concreto 7 procesados Salieron del país Antes de poder ser Capturados Porque ya conocían La información Del operativo Le quiero preguntar Por el señor Novoa Está intentando Tomar el control De las cárceles Porque las cárceles Hasta hace poco Estaban controladas Por este Narcoterrorismo ¿Qué medidas Está tomando El señor Novoa? Dicen que Se asemejan Un poco A lo que Hizo Bukele Para intentar Tomar el control Del país Y que la democracia No sea asaltada Por estos delincuentes Sí Lo que está ocurriendo Es que hay Problemas estructurales Que vienen Desde hace más De una década Cuando Estos actores Criminales Vinculados Directamente Con los carteles Mexicanos En los primeros años Y luego Con los carteles De los albaneses Los últimos Cinco o seis años Se han enraizado En el estado Y por eso Les cuesta Tanto A los últimos Gobiernos Empezando por el gobierno De Lenín Moreno Que sucedió Al de Correa Y luego El gobierno De Guillermo Lazo Y por último Novoa Están Están recibiendo Estas arremetidas Del crimen organizado De los clanes De narcos Y de sus operadores Políticos De la narcopolítica En su conjunto Porque Tratan de cambiar Las cosas Pero se encuentran Con un monstruo Invisible Que tiene muchas Cabezas Que ha permeado En diferentes Instituciones Del estado La contaminación Es muy grande Y eso Impide Que cualquier operación Contra Estas marcas Puedan Properar Porque Actores Inclinados En el estado Entonces Tomar tiempo Para que Las marcas Que asumir El presidente Tengan Tengan efectos Reales Y una última Pregunta El pueblo De ecuador Está respaldando Las medidas De Del señor Novoa Digamos El pueblo Está apoyando Estas medidas Para acabar Con Los narcoterroristas O Sin embargo Está creando Estas medidas Un rechazo Bueno Creo que Han habido El presidente Ha tomado medidas También un poco Improvisadas Al inicio La que acaba De tomar Ayer Ha sido Muy bien vista Por la población Porque tiene que ver Con declarar Un estado De conflicto Interno Porque ya Las capacidades Del estado Fueron desbordadas Y estas organizaciones Tienen ahora El estatus De terroristas Porque Lo que pasó Ayer en el Ecuador Fue un ataque Masivo Terrorista Para generar Pánico En la población Y Ahora están Siendo blanco De esta lucha Ya coordinada Digamos Con un decreto En el cual Se establece Que 22 grupos Criminales Que han venido Operando en el país Hace mucho tiempo Tienen un Estatuz De terroristas Y van a ser Tratados Como tales Para poder Primero Las fuerzas armadas Intervenir directamente Ya han sido Abatidos Cinco Terroristas Según lo que El informe De los militares Hoy Han sido capturados También Más de 200 Tres grupos Han sido enfrentados Entonces Me parece Que hay una reacción Contundente Pero que a mediano Y largo plazo Tiene que estar Articulada Con unas medidas Más estructurales De fondo Que vayan Sofocando Las causas Profundas De la delincuencia Que es fuerza De estos grupos Criminales Pues don Arturo Torres Un placer Tenerle aquí En el mundo El rojo Reciban un gran abrazo Y esperamos Que el país Hermano Triunfe Triunfe El estado Derecho Y acaben Con ese Crimen Transnacional Ese crimen Organizado Y sobre todo Que no perturben Su libertad Utilizando La violencia Muchas gracias Por la oportunidad Y por la solidaridad Un abrazo Un fuerte abrazo Don Fran Trejo Y don Alicia Rubio Bueno Es que Es un Vamos Me ha llegado al alma Pensar que hay Contertulios Que se están riendo De esto O sea Esto es un Claro Porque dicen Que con la izquierda Que estaban seguros Y que la derecha Ha desestabilizado El país ¿Qué comentas tú Y os han dicho eso? Absolutamente Absolutamente Vergonzoso ¿Por dónde va a ser? Realmente En donde siempre ¿Dónde? En ese piso De esa secta En la secta Evidentemente Son analfabetos El argumento Es muy claro Y la mofa Es muy clara Para que no la haya entendido Simplemente Lo explico brevemente Y ya me callo Es decir Que con la izquierda Con Correa Y con el control De la cocaína Y con el control De lo que nos ha explicado Este buen amigo De cómo controlaban Y cómo se pasaba la información Con los jueces Dándose las comisiones Las comisiones De la droga Tan lucrativa Pues tenían control Del país Y estaba seguro Y ahora llega Este hombre Que es de derecha Que es un niño Y ha desestabilizado El país Y hace que atraquen En la tele Y que te secuestren En la tele Entonces la mofa Y la caricatura Está muy clara Y es el sistema De propaganda Permanente De esta izquierda Globalista Desestabilizadora Porque los desestabilizadores Son ellos Y dictadores Que los dictadores Son ellos Claro Pero si es que además La cosa está clarísima En el sentido De que un narcotráfico Cuando ya se convierte En tan poderoso Tiene tales medios Que puede tener ejércitos Y tiene tales medios Que puede comprar políticos Es peligrosísimo Como pasó en Colombia Y si a eso se añade Que está un gobierno De izquierdas Que está dispuesto A pactar con quien sea En el fondo Es un poco como Tener tranquila a ETA Porque le das todo lo que pide ¿Por qué tenía Correa El narcotráfico tranquilizado? Hombre Porque estaba negociando Plenamente El narcotráfico Tenía todo el poder Entonces claro Porque el marxismo Y los narcotráficantes Forman un núcleo De unión Tenemos Venezuela Y el clan de los soles Claro Venezuela es un narcostado Y Cuba es otro Y eso es lo jefe De toda esta panda Entonces que todavía Hay gente que piense Que piense Esa simpleza De que es que ha venido Este y tiene desestabilizado No, no Yo realmente Tal y como están las cosas Yo espero y confío Que no va a tener En fin La valentía Y el brazo Lo suficientemente duro Como para hacer algo Parecido a lo que ha hecho Bukele Que es la forma O sea Es empezar a quitar De en medio Pandilleros Y gente Asesinos Narcotraficantes Y narcoterroristas Y quitar del medio Porque si no Desde luego En el poder Va a aguantar cuatro días Y lo que le va a pasar Al pueblo ecuatoriano Pues que se miren En Venezuela Y que se miren En los peores momentos De Colombia De verdad que eso Que es una situación Gravísima Y que es clarísimo O sea Es que es verdad Que es de manual O sea El hecho de que venga La derecha Y se desestabilice O sea Aquí en pequeña escala También lo hemos vivido Hemos vivido Decía don Arturo Le había dicho claramente Que por ejemplo Correa Había avisado De una operación Policial O sea Más claro El agua O sea Para los amigos De señor Tamboleo De la sexta Pues más claro El agua O sea Correa Está De alguna forma Metido Bueno De alguna forma Y que evidentemente O de todas De todas Pero como lo han explicado Todo es entramado Pero vamos a ver Es que luego La gente se escandaliza Y demás ¿Por qué Franco Dura 40 años en España? Porque estaba el empresariado Totalmente de acuerdo Y los que han hecho Tanto dinero Con él Pues luego Siguieron Y se enzarzaron Se liaron con González ¿Por qué Correa Duró todos los años Que duraba? Pues porque La principal industria Que en este caso Lamentablemente es la droga Pues está Claro Estaba con Correa Comparar a los narcotraficantes Con los empresarios Un poco Bueno Diferentes tipos De industrias El ejemplo No es el más adecuado En el país Igual que Yo no me considero Unos Son Acaban siendo Pedófilos Que lo tapan también Bueno Se ha habido En estas semanas Joder Y otros Don Rubén A la droga Vaya Vaya tela Aquí No dejenere No dejenere Porque nos podemos dar por aludido Y tenemos Tenemos un debate muy cordial Yo creo que esto No, no Porque Entre otras cosas Porque las grandes empresas El grande Que está Defendiendo Bueno Es que es una de las cosas Que hay que saber aquí ¿Por qué va a durar Sánchez? Pero bueno No cambiemos de tema Termine ya Porque me tengo que ir a la publicidad No, nada Si yo lo que digo Que hay que actuar Con la contundencia Que está actuando No va Y espero que no Le tiemble la mano Porque o lo frena O el pueblo ecuatoriano Tiene un futuro Muy, muy, muy nefasto Muy a la venezolana Vamos Clarísimo Entonces todavía Está a tiempo de frenarlo Y desde luego También se dice Eso que está muy relacionado A todo lo que está pasando Con Exactamente Con mucha Entrada de venezolanos Con la intención de desestabilizar Y colombianos Exactamente O sea que es que Esto es una cosa Que tiene Su cosa Digamos Delictiva Narcotráfico Y su cosa política De Puebla Pues amigos Todo el apoyo Desde aquí Desde España A nuestro pueblo hermano A Ecuador Y que siga luchando Contra el cárter de Puebla Contra los narcoestados Y contra el marxismo Que apesta Que apesta Y que infecta Nuestra querida América Nos vamos a publicidad Pero ojo No se vayan Porque atención Lo que viene ahora Rumores de divorcio Entre los reyes Felipe y Leticia Por las revelaciones De Jaime de Burgo Zarzuela negocia con Leticia Un cese temporal De la convivencia Con Felipe VI Felipe VI Obligado a negociar El divorcio Con el abogado de Leticia Fecha de ejecución Falta en 15 meses Divorcio de Felipe y Leticia Las condiciones impuestas Por la Casa Real Leonor y Sofía Salen muy perjudicadas En las peticiones De divorcio de Leticia A Felipe VI Y más amigos Todo esto Después de publicidad No se vaya Porque si no Nadie Nadie Se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición En la composición de huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo perfecto Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición y dietética Tula Tu Tú La Chim